Defender la democracia, yo creo que el título es simplemente eso. Lo que pasó ayer fue un hecho gravísimo institucionalmente, un atentado hacia la vicepresidenta, expresidenta, no puede quedar así. Esto no es solamente un ataque hacia una persona, sino es un ataque hacia las instituciones y en este caso puntual hacia la vicepresidenta. Se deja claro eso, ¿no? Porque por allí hay algunos mensajes que tienden a confundir. No, 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 no. O sea, si uno lo quiere ver del lado partidario, lo puede ver del lado partidario. Pero esto, nosotros como institución, como gremio, como sindicato, lo que tenemos que dejar bien en claro es que fue un ataque a las instituciones y en este caso, un ataque puntual hacia la vicepresidenta. Esto, venimos a defender la democracia, yo creo que el sentido de haber decretado feriado es ese, defender una democracia que en otros países quizás la palabra suene muy simple, es muy básica, pero en nuestro país que causó tanto sufrimiento poder contar con ella desde hace varios años ya, tanta sangre, tantos compañeros fallecidos, esta palabra tiene un significado muy especial para todos, para todos los argentinos, lo sentimos así y creo que no podemos dejar que no sabemos si por un loco suelto o por un complot atrás de ello hayan atentado, bueno, repetidas que sea la vicepresidenta y ponen en juego una democracia. Era de esperarse, se podía prever, algunos analistas dicen que tanto cultivar mensajes de odio, esto podía pasar, otros dicen que están alarmados porque es la primera vez en casi 40 años de democracia que pasa una cosa como esta. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en realidad uno no puede tener una opinión tan formada porque no sabe exactamente qué pasó, pero de lo que haya pasado pueden ser dos cosas, quiere decir una persona por un desprecio personal de decir la presidenta, por un odio haya tomado una decisión única o puede ser algo armado y orquestado. Pero el trasfondo de esto es el mismo, o sea, uno puede que el árbol no deje de ver el bosque, pero si vos te corrió un poquito ves el bosque. Acá hay mensajes de hace año en el cual, disculpame, pero la prensa ha sido gran participación de esta que fue, incentivó muchísimo a la violencia, al odio, a esta famosa grieta. Las grietas existen siempre, desde que haya un opresor y un oprimido siempre existe una grieta porque cada uno lucha por sus poderes, pero hay que llegar a una situación de compromiso. Pero ahora, si esa grieta, permanentemente estamos diciendo que el otro es malo, que el otro es pésimo, que el otro es el que tiene todo el odio, y bueno, tanto odio, tanto odio, tanta persecución, crea espacios en los cuales se generan intencionalmente. Esos espacios que uno genera, que dice que son gente mala, que hay odio, que hay bronca, siempre alguien, algún loquito suelto, como se dice, toma, le llena la cabeza y esa persona actúa. Bueno, eso es un complot en forma encubierta, así que la misión es esa. El sindicato que nuclea a los no docentes universitarios, ¿presente? Sí, acá presente, no podemos decir que no, estamos presentes, lo sentimos como algo propio, así que venimos a marchar junto con los demás gremios que están aquí presentes.